Música Lo siguiente que os enseño es este pack de cuidado facial de la marca BioAqua, de la línea de Blueberry de Arándanos y bueno, viene lo que es el limpiador facial, el tónico, lo que ellos llaman la emulsión que yo lo uso de crema de 10, una cremita muy fina lo que es la crema en sí, que yo lo uso de crema de noche y una de vitrin que no uso mucho viene presentado en este cofre que es súper chulo y viene así, no sé, me parece que está súper súper bien y luego para completar el tratamiento pedí aparte lo que es el contorno de ojos de la misma línea que es este de aquí lo que es el serum que bueno, las asiáticas lo llaman esencia, que es este de aquí y el Sleep Max, que es como una cremita que te pones antes de ir a dormir para dar un extra de hidratación a la piel y bueno pues es esta, la textura que tiene es tipo gel, la verdad es que hidrata bastante pero no es nada untuosa pero bueno, no os puedo decir mucho más de esta línea porque la empecé a usar ayer por la noche lo siento es que tenía, lo tengo desde hace tiempo pero tenía que acabar otras cosas y justo anoche fue cuando empecé a usarla así que no os puedo decir mucho más que huele bien y que anoche pues las primeras sensaciones fueron buenas voy a usar todo por la noche menos la BB Cream obviamente que la BB Cream tiene un color muy rosado y muy claro para mi tipo de piel no sé si podéis apreciarlo y bueno, una vez extendido, la verdad es que no deja mucho tono pero si un poco blanquecino, si que me deja la piel y lo que ellos llaman emulsión es lo que voy a estar utilizando de crema de día porque es una crema hidratante que me hidrata mucho pero no me deja la sensación pesada y se me absorbe súper rápido así que nada, ya os iré contando sobre todo por Instagram, seguidme por ahí porque ahí os enseño en cuanto me llegan los productos os lo enseño y luego además os voy contando que me van pareciendo las cosas el precio del cofre fueron 24 euros que está súper bien para los 5 productos que vienen luego el Sleeping Mask me costó 6,15 el contorno de ojos 1,96 y lo que es el serum 2,52 o sea que es todo súper económico os enseño también este lápiz de cejas la marca se ha borrado ya porque lo llevo usando bastante pero la marca era Halo y bueno, lo que me gustó de este lápiz es que por un lado lleva el cepillito y en el otro lleva lo que es el lápiz a simple vista me pareció muy oscuro casi negro a pesar de ser el tono 02 que es digamos marrón oscuro pero parece casi negro pero bueno, luego en mis cejas, mis cejas son muy oscuras no queda mal, igual a lo mejor el tono 03 hubiera ido un pelín mejor pero vamos, no queda mal y su precio fue de 1,70 euros que también está muy bien lo siguiente que os voy a enseñar es un conjunto para ir al gimnasio este es el sujetador es así en negro con los flamencos en un tono rosa muy muy claro, casi blanco no lleva nada de relleno, eso sí y luego el pantalón es así vale, lleva aquí las dos rayas estas y nada, también con los flamencos a ver, deciros la calidad está bien es buena en el sentido de que se da de sí y no transparenta aparte como es negro no se nota nada pero no es una tela de estas como pueden ser otro tipo de leggings de gimnasia o de otras tiendas que son como más duros vale, o sea la tela no es de esta que te recoge y te hace una silueta bonita y la goma esta pues tampoco te recoge mucho la tripa también es verdad que yo pedí una talla L igual con el miedo de que yo soy ancha de cara y de que no me estuviera bien una M me hubiera valido e incluso me hubiera quedado mejor pero bueno aún así yo lo estoy usando lo único que bueno no lo uso solo con el top porque bueno para ir al gimnasio solo con el top aparte entre que esto no te recoge la tripa bien entonces se nota ahí la tripota y que tampoco de normal tampoco voy con el top solo al gimnasio voy con un sujetador y una camiseta la pena es que esto no lo puedo usar de sujetador porque claro al tener una talla L yo tengo poco pecho y no me sujeta pero bueno en fin que me gustó y que está muy bien el precio fueron 18,31 que bueno no es barato pero tampoco es caro yo no sé esto cuánto cuesta en tienda me imagino que sea una invitación de algo y que el verdadero costará una pasta yo me lo compré por los flamencos y por último les enseñé un paquete que justo me llevó ayer que es un pedido de dos serums y un montón de mascarillas los serums son estos este es de de granada y este es de té de té verde entonces bueno ya cuando los use os contaré que tal y aquí llegan el millón de mascarillas porque tengo mascarillas para dar y regalar bueno empezamos esta es de la marca Torec o Orec y bueno tiene el dibujito este del pájaro se supone que es hidratante y para dar brillo luego de la misma marca me cogí estas tres una de granada otra de oliva que es para hidratar esta para que es la de granada para elasticidad la piel esta es para hidratar y dejarla brillante la de oliva y esta es para la de la de blueberry es para piel sensible para calmarla y darle brillo se supone que están hechas con extractos de plantas naturales según pone aquí luego luego esta es de la marca imagis de aloe vera según pone aquí de hidrogel será hidratante luego esta también es de la marca Torec que es para tonificar luego también de la misma marca Torec estas dos que son de miel para hidratar no sé muy bien cuál es la diferencia esta pone que es una mascarilla negra y esta que es blanca pero yo creo que deben hacer lo mismo si no lo mismo casi parecido luego estas tres de los animalitos que una es de vitaminas otra es de ácido hialurónico y otra es de reconstituyente ah y esta que me la ha dejado también de colágeno y luego de la marca Bioacqua no sé si son ocho o nueve que cada una es de una cosa esta es de de Green Tea para controlar los brillos esta tiene extracto de rosa que supongo que será para hidratar y dar luminosidad esta también es hidratante no sé muy bien que tiene pone natural extract pero no sé muy bien que contiene este es el dibujo de lo que supuestamente es el ingrediente natural esta trae Water Lily Moise Mask supongo que tendrá el junco este o lo que sea la florecita esta esta de granada esta de camomila que supongo que será que será calmante esta de ácido hialurónico con extractor de de mar esta trae aloe vera y esta tiene extractor de cactus y me costaron un euro cada una así que genial las compré todas en la misma tienda os dejaré nos dejaré los enlaces de todas las mascarillas yo creo porque va a ser más follón os dejaré la tienda y ya está o bueno ya veré que hago y nada pues conforme las vaya usando pues os iré os iré contando por instagram sobre todo que suelo subir la review de las mascarillas que uso pues que me que me han parecido y ya lo último que quiero enseñaros es el vestido que me pedí para una boda yo la mayoría de mis vestidos largos sobre todo de bodas los pido en aerexpress porque me parece que en general la calidad está bastante bien no te tienes que gastar un bastón para algo que te pones una o dos veces y es que creo que la calidad está bien yo si no le digo a nadie que el vestido era aerexpress nadie se entera para la boda también pedí el aplique este del pelo tipo corona que os he dicho que me posee con un recogido bajo bueno la calidad es súper buena tiene aquí en la parte de la espalda una doble bueno lleva aquí un corchete luego tiene una cremallera aquí y luego entró otra cremallera vale con lo cual está está súper bien por detrás tiene unos apliques que me parece que están muy bien luego en la parte de adelante lleva aquí la forma ya del pecho con lo que es los alambres esto y lleva relleno o sea que si queréis no hace falta que llevéis sujetador me gustó mucho el detalle este del tool y nada pues lleva su forro y lo que es el raso así que está está súper bien os lo hacen a medida si queréis lo que pasa es que bueno yo le doy una talla orientativa y luego aquí en la modista pues me lo terminan de arreglar de cintura y de largo pues que el vestido me costó 37 euros normalmente que me costó la tiglo es que está súper bien la vendedora es majísima de hecho creo que casi todos los vestidos que tienen son bajo pedido es decir no tiene nada hecho ya de antes son muy poco entonces pedidlo con tiempo porque bueno para estar seguros de que os llegue aunque así desde que yo hice el pago hasta que me llegó el o sea hasta que me enviaron el paquete no tardaron ni una semana en lo que es en confeccionar el vestido luego ya le envié pues no sé si tardó un par de semanas o sea fue muy rápido pero bueno no os la juguéis o sea pedidlo con margen sobre todo si luego os lo tienen que arreglar aquí en España pues eso de largo o de cintura o lo que sea ¿vale? y nada que estoy súper contenta y por el precio que tiene pues me parece fenomenal o o Amén. Y bueno, pues creo que os ha quedado un vídeo bastante largo porque no he parado de hablar creo que tengo creo que ha quedado larguito así que pero bueno lo intentaré cortar y nada que espero que os haya gustado que os haya parecido interesante ya he pedido otro bien otro pedido en camino este sí que son más cositas de ropa así que igual los interesa un poquito más y nada que espero que os haya gustado que os haya parecido interesante si ha sido así de todos para arriba no olvidéis suscribiros a mi canal y recordad que podéis seguirme por todas mis redes sociales tanto en instagram nacha facebook 21matton editado nos vemos en el siguiente vídeo un besito chao